Hola del otro lado del monitor, bienvenidos a Casa Baviera, el rincón de la cultura cervecera. Indudablemente, hablar del sur de Alemania es hablar de la mejor cerveza de trigo, en este caso de la región de Baviera. Hoy hablaremos de la cerveza benedictina. Esta cerveza se elabora siguiendo las tradiciones centenarias de los montes. En este monasterio de Etal, inclusive, se usa la levadura que ahí mismo se tiene, donde se va conservando en las bodegas monacales. Este monasterio de Etal se encuentra en Baviera, fue fundado en 1330 por el rey Luis IV. Los monjes de este monasterio viven, según el lema de su fundador, San Benedicto, en armonía de oración y trabajo. Para agregar, como dato curioso, esta cerveza lleva más de 400 años produciéndose para el mercado alemán y austriaco. Esta cerveza sale del monasterio de Etal. Sin embargo, por la gran demanda, la producción tuvo que ser apoyada por Privat Brodery, que tuvo que ayudar por la poca capacidad de producción de los monjes en este monasterio. Y es para la exportación en todo el mundo. De todos modos, no hay ningún problema, ya que la cerveza de exportación que se produce en la gran cervecera, que de hecho es de la casa Bitburger, tiene la supervisión de los monjes. Así es de que no hay ningún problema, estamos probando una cerveza de la misma calidad. Recordar que al ser una cerveza de trigo, hay que servirse muy lentamente, para no generar tanta, tanta espuma. Aquí el servicio se va inclinando el vaso, es el que se inclina. Hasta volver a la posición original. Y no servirla toda, hay que dejar en la cerveza. Hay que dejar en la cerveza de dos a tres dedos. ¿Para qué? Este líquido que queda aquí de dos a tres dedos, va a ser para coronar la cerveza, para que la levadura quede al final. Muy bien, ya que ha bajado un poco la espuma, bueno, pues adelante. Un movimiento circular, tranquilo, para recoger todos los sedimentos. Y así debe de quedar. Acá si vemos al reverso del tarro, podemos ver el rastal o medida. Hasta ahí más o menos debería llegar el líquido. Alberto, bienvenido de nuevo en el trabajo más difícil, la cata. ¿Qué te parece esta belleza? Platícanos. Es una baisen muy buena, atrevería a decir que es una de mis favoritas. Poniéndola al nivel de cappuccine, paulaner, por ahí de erdinger. Sí, bastante bien. Como hemos visto, queridos seguidores, es muy espumosa, es una cerveza bastante espumosa. En la cata vamos a notar que es una espuma bastante esponjosa, pero que se disipa rápidamente. No ha pasado ni dos minutos que la servimos y ya se disipó. Así es. Y bueno, pues vamos a la cata. ¿Algo que quieras agregarle esa espuma? Se me hace una espuma muy extraña porque al principio es muy compacta y muy adherente, pero conforme va pasando el tiempo se va perdiendo esa vista y cae. Así es. Inclusive también agregar, además de que se disipa rápido, efectivamente, tiene un color blanco amarillento, no es totalmente blanco, no es totalmente blanco. Y en cuanto al color... Al color de la cerveza en sí, de líquido, por ahí estuvimos leyendo que tanto puede ser como un amarillo muy nuboso, por tanto como anaranjado. Así es. Al borde del vaso, ¿no? Al borde del vaso se va haciendo amarilla, pero en cuanto va subiendo hacia la corona de la espuma, se va tornando naranja, ¿es cierto? Está un poco más nubosa. Así es, es nubosa, de hecho, sí. De un cuerpo ligero a medio, pero también podemos ver que tiene unos toques a color miel. Sí. ¿Verdad? Es muy parecido al color miel. Yo me atrevería a decir que conforme va subiendo, esto ya es más ambarino. Así es. Ambarino. Y ya es color más rojizo. Así es. Entonces, sí, va tornándose del amarillo pálido al naranja, a miel y luego, como dices, al ámbar, ¿no? Vamos a la nariz. Vamos a ver. Pues sí, esos toques de trazas de levadura, a pan, a pan, claro, una panadería, nos recordaré perfectamente este aroma. Las baisen siempre van a tener este olor característico. Es muy fácil de, si ahorita tú me vendrás los ojos y la oliera, yo sabría exactamente que es una baisen, porque solamente las baisen huelen así. Así es. Así es. Muy característico, ¿no? Los cereales, no se nota tanto el lúpulo, el olfato, no, 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 para nada. Frutos de invierno, ¿no? Algunos frutos de invierno. Algo de plátano, ya muy al fondo una nota de plátano. Un poco cítrica. Sí, claro, algo cítrico también. Sí, creo que es lo que encuentro yo básicamente, levadura, pan, evidentemente, frutos otoñales, frutos invernales, por ahí algunas trazas también de cítrico. El olor es dulce. Sí, claro, claro. Muy dulce. También. Y pues vamos a catarla. Prost, amigo. Prost. Están balanceados por ahí el trigo, que tiene un porcentaje, al menos de la mitad, por la Reinhaisgebot, la ley de pureza alemana debe tener al menos la mitad en las de trigo, precisamente de este cereal. Algo de cebada, obviamente también la levadura, sabe a levadura de hecho. Sabe a lo que huele. Exacto, exacto, va muy de la mano. Y el lúpulo ya lo encuentro, pero al re gusto, ¿no? Un poco el amargor queda al final y está muy balanceadito, muy disimulado. En el retrogusto no se siente para nada el lúpulo, ni siquiera me queda ese sabor amargo que debería dejar ante cualquier cerveza. Me deja más bien un sabor dulce. Sí, 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 sí. Pero, pero algo, si acaso pudiéramos notarlo por ese al final, ¿no? De hecho, a la entrada, a la entrada es muy, este, cerealosa, se le llama. Muy cerealosa la cerveza, ¿no? Y como dices, huele y sabe en mancuerna, ¿no? A ver otro trago. Pues en definitivo, refrescante, una cerveza fácil de beber. No es para un especialista, es algo muy, pues la clásica cerveza de trigo alemana, ¿no? Sí, sí, cualquier persona que pruebe cualquiera, no necesariamente la bella y tiner, le va a gustar una cerveza, esta cerveza, porque es muy, muy fácil de digerir. Así es, todavía más que capuziner y esas, ¿no? Inclusive por ahí noto algo de especias, ¿no? Especias de... Clavo. Clavo. No te sabe al final la especia, es un poco. Es que fíjate que el retrogusto, tal vez yo ya estoy muy acostumbrado a las cervezas fuertes en el retrogusto. Sí. Cuando te dejan el sabor lupulado muy amargo. Ah, claro, sí, sí. Y esto tal vez como que me mata el sabor y ya no lo siento muy, muy poderoso. Sí, eso tienes razón. Es, es tenue. Sí, es tenue. Es muy ligero el retrogusto, el retrogusto que te deja. Sí, exactamente, al paladar queda ahí un retrogusto ligero, muy tenue, muy refrescante, ¿no? Sí, la cerveza de verano. Sí, la cerveza de verano. Así es totalmente. Yo no me la imagino tomándola tanto en invierno, ¿no? La imagino nomás de verano. Ya en invierno unas cestadas, unas porteras, unas hipas incluso. Pero sí, bastante rica el vaso. Cabe recalcar que tiene que ser un tarro baisen. Baisen, claro, por ver lo cóncavo. Y acá para la espuma, todo lo que va a albergar a este lado. También por ahí leíste que debe de estar a una temperatura muy fría, ¿verdad? Sí, en todas las notas de cata que hemos consultado y por experiencia, ¿no? También. Sí. No solo son las notas de cata, es, pues uno, ustedes saben, ¿no? El trabajo implica estar bebiendo en cantidad más o menos. Moderada. Moderada. Pero sí beber, ¿no? Por chamba, lamentablemente. Pues es un trabajo difícil. Y debe estar muy fría. Una cerveza de 6, 5 grados. Parecido a la temperatura de una lager, ¿no? Exactamente, sí. Esta yo la he bebido a tiempo y no me desagrada. No, para nada. Hasta incluso creo que hubiera estado mejor para notar viendo el olor y el sabor. Intensificar más, ¿no? Porque este, el frío, como te dices, es un analgésico y no deja notar que se noten bien las propiedades de la cerveza. Sí, sí, sí. Sí, pero también fría, se realza mucho el cuerpo, ¿no? O sea, lo cremoso de la espuma y todo. Pero ya se disipó, mira. Sí, yo sé, cuando la sirvimos estaba hasta acá y no había problema, pero ahorita ya se disipó. Sí. Pero sí está viendo y oliendo muy bien. Claro. Y tiene, queridos amigos, tiene su secretito, servir la cena, no es cualquier cosa servir una de cerveza. Y para el musidaje, Alberto, que preparamos en esta ocasión, a ver, ahora te toca a ti. De rock progresivo, me atrevería a decir que es Yes. Tenemos ya el disco de Yes, ¿no? Este álbum Close to the Edge. Una maravilla. Una maravilla. Me atrevo a decirte que es de mis diez álbums favoritos de rock progresivo. Sí, de hecho, a mí también. O sea, yo lo pondría, de hecho, hasta en el primer lugar. De plano, ¿no? De plano. Junto con la corte de Keith Jameson. Ahí se van dando. Sí, hay algo excelente. Agregar que la alineación es la clásica de Yes, ¿no? Rick Wakeman al teclado, a John Anderson a la voz, Steve Hall en la guitarra, Bill Brufford. Bill Brufford en la batería. ¿A quién es Bill Brufford? Bill Brufford. Y en el bajo de Chris Squire. Una alineación potentísima de Yes, maravillosa, virtuosa. El trabajo vocal excelente. De todos, efectivamente, son muy buenos en lo que hacen. Sí, no, no. Es un buen disco de progresivos y este se empezó en una zona del progresivo. Este cae de maravilla. Sí. Y qué mejor que acompañarlo con una buena rapaz, ¿en verdad? No, no, chublada. De hecho, te voy a confesar algo. Poca gente que me conoce, se lo he dicho. Fue el primer álbum de Yes que conocí, fíjate. En la tienda de discos, llego a la tienda de discos reconocida, que está en cualquier centro comercial, no diré marca. Pero llego y le digo, recomiéndame algo de progres, donde el tecladista Luz canta. Vale, pues, llévate a Yes y me recomendaron eso. Close to the Edge. Abre con Close to the Edge. De hecho, con esta rola maravillosa, yo me quedé así como de, son los abuelitos de Dream Theater, ¿no? No existiría Dream si no fuera por ellos. Si no fuera por el progresivo en sí. Sí, sí, sí. Sí, ellos ya son más metal progresivo, pero qué maravilla. Yo se los recomiendo ampliamente. Ténganlo en su audioteca. Vamos a lo más importante, la calificación. Nomás quiero agregar una cosa. El solo que lleva en medio. Pero ya ves que Wakeman empieza con un órgano en medio maravilloso como de iglesia. Sí, sí. El solo que lleva después, de órgano también precisamente. De órgano así, sí. No, no. No, es... Destroza. Destroza hasta los mismos integrantes de la banda. Tienes que los dejan muy abajo. Sí, sí. Y eso no suele pasar en una banda de progresivo, porque todos están en conjunto. Pero un conjunto muy... A nivel muy elevado. Sí. Y ahí, ¿no? Como que Wakeman los dejó... Claro, no, no. Pues si no me equivoco, eran las épocas que ya traía esos proyectos también de solista, Wakeman. Y sí, ya en vivo ya tocaba parte de las canciones de... De las seis esposas. De las seis esposas. Sí, de hecho, este también se lo quebran en vivo en el Yes Sons. Yes Sons y es una maravilla. La tocan bien chido. Muy, muy padre. La verdad, qué maravilla de álbum. Disculpen que no presentemos a veces. Entonces, por ahí álbums del Commander y todo esto, pero... Pero, o sea, aquí no va eso. Aquí no va. Bueno, no, no, cada quien escucha lo que quiere, ¿eh? No, no, no. Sí, no lo vemos. Y bueno, vamos a la calificación, Alberto. Sí, sí. Ya sabes, no me quiero sugestionar con lo que tú pones, ¿no? Lo ponemos acá, a este lado. En lo que Alberto califica agregar que este video lo hicimos a petición de Juan Rodríguez, un seguidor muy fiel, que nos pidió caten benedictinera, con todo gusto, ¿no? Acuérdense que las que tenemos ahí en la cava, pues, en la medida de lo posible las catamos, ¿no? Hay otras que a veces duramos más en conseguir, pero bueno. Saludos para Juan. Ok. No vi que pusiste. No lo redondeo al 9. No, no, no se lo merece tanto. No, no, no. A ver, mía sería... 8.8. 8.8. Ay, tú le pusiste 8. Sí, pues ahí vamos de la mano. ¿Por qué? ¿Por qué piensas que no se merece el 9? ¿Por qué, Alberto? Mira, es que, como dicen, gustos o colores, bueno, no sé, no sé esos dichos, pero siento que esta cerveza no es tanto de mi agrado. Al principio, cuando empiezas en el mercado de las cervezas a probar cervezas no comerciales o, ¿cómo se le llama? O portadas. Estas caen muy bien y hasta pueden llegar a ser una de tus favoritas, pero cuando vas más allá y pruebas cervezas más complejas, a esta la dejo muy abajo. Yo por eso le puse el 8. Claro. Y para mí, en la personalidad, se me da gusto haberle puesto un 10 a una Schlenkerla y ponerle a esta también un 10, 9, no se me hace. Sí. No, 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 tienes toda la razón. En esas escalas no llega ni al 9, ¿no? No. Pero para la gente que va comenzando, es una cerveza exquisita. De hecho, yo se me quebró varias sin bronca, ¿no? O sea... Fíjate que ahí yo también tendría un problema porque yo no podría tomarme más de dos. Te empalaga. Me empalaga demasiado. Es que sí, queda el agrio de la levadura sí queda, el retrobusto agrio de la levadura, pero... Pero siempre que le falta también, ¿no? Le falta. Sí, pero las de trigo sabemos que... Que son así. Son así, exacto, ¿no? Digamos que la de trigo fue de mis estilos favoritos hace 2, 3 años, pero vas conociendo más estilos y dices sí. No, esto lo está dejando muy abajo. Sí, sí, sí. Aunque hay que reconocer que los maestros bávaros, pues... Sí, también. Es más, yo no he probado una cerveza artesanal mexicana, en este caso de nuestro país, que iguale a las alemanas en trigo. Para nada. Para nada. O sea, también elaborar cerveza de trigo tiene su chiste. A mí me parece que en una cerveza sería Cuauhtémoc, hay una... ¿La Bohemia Bison? La Bohemia Bison, no. Para nada. Esa ni siquiera es una Bison, es algo de agua. Sí, ya pastilla, lúpulo de pastilla, no sé, una cosa rara. Sí. Y este, la primera remesa fue al menos rescatable, decente, pero las siguientes ediciones fueron malísimas. Pero sí, esto es algo imprescindible para la gente que gusta de probar cerveza de trigo, pues tiene que probar también benedictina. Muy bien. Y bueno, para finalizar, Alberto, invitarlos. Invitarlos a que se suscriban al canal. Ya estamos llegando casi los 200 suscriptores. Sí, ya son un chorro. Eso no importa, porque lo que importa aquí son las visitas. Así es, las visitas. También agradecemos mucho la suscripción. También que le den like a la página de Facebook. Los comentarios. Que comenten. Gracias a los que comentan. Así que comenten qué cerveza quieren que catemos, porque ya muy bien lo saben que sí les hacemos caso. Claro. Y que sí tomamos en cuenta sus sugerencias. Así es. Así que comenten aquí abajo, en los comentarios, qué cerveza quieren que catemos, alguna opinión acerca de los videos. Claro, quieras agregar. Compartir. También compártanlo con sus amigos, que son beer lovers, cerveceros de corazón. Y también sus sugerencias son muy importantes. Y también invitarlos a que nos digan qué otra cerveza quieren que catemos. Sí, exactamente. Eso sería también básico. Y bueno, sin más por el momento. Esto sería todo, ¿verdad? Hacer el brindis final. El brindis final. ¿No? Como toda una tradición aquí en este canal. ¡Cross! 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 ¡Cross!, ¡Cross! ¡Cross! El monasterio de Ethal, donde los... Ah, bueno, ¿qué podemos esperar de esta cerveza? ¿No? Príbal... ¡Ay, nomás! A ver, ¿crees que le bajo un poco más? No va a que se vea. No, que no estaba haciendo el mando. Véngase para acá. Tú me dices. Ya. Me atrevería a decir que es Yes. Ah, chulada, ¿no? ¿No tienes papel? Este sí. ¡Ay, bloco peor! ¿Sangre o qué? No, sangre no. Ah, sí. Hay cepilletazo. ¿Qué te pasó, amor? No. Me cierro. No llego ya. No llego ya. No llego ya. No llego ya. ¡Ay! ¡Qué bonita yo! Debe bien. Mija, le voy a cerrar el cuarto de la bebé porque soy yo. Ah, ahora le va. ¿Prefieres capucina? O trigo en general, ¿no? O trigo en general, ¿no? Prefiero una clúster, güey. Era un barril de beat burger y lo demás era cerveza individual, pero yo sé que fueron como dos barriles porque sí tomé demasiado. 10 litrotes. No, no sé qué pasa. Un verdadero logro. Un reto completado. Un verdadero logro ser vivo. No. Bueno, que yo recuerdo, no. Pásale, no. No, no está grabando ya. No, no te creas, sí está grabando. Ah, no te creas, no. A ver, dime ya en serio. No. Préstame a mi hija. Préstamela. Préstamela. Préstamela, préstamela. Pues ven, pues, por ella. Ah. Ay, es que no canso. Nomás así poquito. Sí, bonita de gorrito. Ay, Emo, ya. Esos cachetores nucleares. Esos cachetores nucleares.